Después de ti viejera, dice así ahí. Después de la tormenta, la calma rellará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asombrará a vida. Después de ti viejera, después de ti viejera. Después de ti no hay nada, el sol y madrugada. Mi lluvia, mi tormenta, mi amigos, mi esperanzas. Después de ti no hay nada, mi vida y en el alma. Mi paz me consuele, no hay nada, amiga. Si tú faltas, si tú faltas, mujer. Oye, la verdad que Ponce tiene una mujer es bella, oye. Una mujer linda aquí, casería. Lleguen ahí. Sábanse. Es la cosa. Dímelo, Luis, dímelo. Por mi madre, que yo nunca había cogido tanta culpa. Para tu tuave, para acá, para llegar maldito. ¡Sábanse! ¡Ay! ¡Ay! Música Hay otra noche que pizcafé, con toda esta gente linda que encerría de verdad Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asoma la vida Después de ti qué, después de ti qué Después de ti no hay nada, ni son madrugadas Ni lluvia, ni tormentas, ni amigos, ni esperanzas Después de ti no hay nada, ni vida, ni en el alma Ni paz que me consuele No hay nada, amiga, sin tu falda, sin tu falda, sin bebé Y el moreno sigue con el swing ahí Yo que nunca aprendí a bailar hoy Ahí están los muchachos de salgo afuera Y esta noche en Pepi, pasando la chavere, con toda esta gente linda que ha llegado Oiga mí, faltan un montón de agrupaciones que vienen pa' acá Y a papi, y amanecen hoy, a ver dónde me quedo hoy Hay que seguir al party, nami, esto no se acaba De tu amanecer hoy Cuando venga el mambo Yo quiero que los hombres Nosotros allá abajo tenemos un pasito pegado Que se llama el paso del camello mellado Así que Yo quiero que los hombres me le pongan la mano en la cueva y la espalda A la mujer Y tú le vas a decir Mami, yo quiero que tú me bailes con Shakira Mami, yo quiero que tú me bailes con Shakira Mami, yo quiero que tú me bailes con Shakira Mami, yo quiero que tú me bailes con Shakira Al palo, búscame el Facebook Al palo, búscame el Facebook Que rápido usted pone al palo el Facebook Y sale esta carita fea rápido Y la que se envía ahí Salva, salva, salva Salva, salva Salva, salva